Y no podemos estar más contentos de presentar esta sección porque tenemos que dar una noticia realmente increíble y es que han realizado a través de la robótica la primera cirugía de la válvula aórtica en Barcelona. Luis, esto ha sido realmente, a mí me ha puesto muy contento hasta qué punto estamos llegando a la tecnología y cómo los robots que siempre están, lo tenemos muy mitificados a través de todo el tema del cine y de Hollywood y demás, vemos que realmente la función de los robots que queremos es esta, la función médica. Sí, efectivamente, además he estado preguntando sobre el toma a una comercial de una farmacéutica y ya tienen su propia sección de robótica y gente especializada porque realmente la robótica está en los hospitales y los quiráfonos está a la orden del día para operar no solo esta aorta, sino para operar temas de trauma, temas de cerebro. Entonces, y de hecho, son tan buenos los robots que muchos cirujanos, cuando les preguntas, cirujano, en concreto neurocirujana, me ha comentado que ella prefiere que le opere un robot porque lo hace mejor que ella. Y hablamos de una neurocirujana de renombre. Sí, además hace poco también en Brasil se hizo una operación con robots y también con realidad aumentada, ¿no? Realmente tenía el cirujano como una pantalla y que le iba incluso indicando por dónde hacer las incisiones y cómo poder manejar el robot. Pero fíjese, para desarrollar un poquito mejor esta noticia tan importante y además que ha ocurrido en España, el Hospital Clínic de Barcelona es el único hospital de Europa y el segundo de todo el mundo que cuenta con cirugía robótica para operar la válvula aórtica. Cati ha sido la primera paciente de Europa a operar la válvula aórtica con cirugía robótica. Dicen, me han salvado la vida porque realmente esta mujer es escaladora y empezó a sentir algún tipo de problema, ¿verdad? De taquicardias y demás. Y cuando ha ido a revisión, pues le han dicho que tiene este problema en la horta y efectivamente ha sido realmente milagroso este tipo de operaciones. Ella misma dice que le han salvado la vida, ¿no? Sí, además se puede hacer con elementos que son mucho más específicos y llegan a donde está el origen del problema sin evitar un daño mayor. Entonces, claro, es otra forma de... es una evolución en la medicina. Qué maravilla, de verdad. Bueno, y lo que nos tocará todavía ver en esta cuestión, ¿verdad? Porque sinceramente estos progresos que tanto vemos también por el lado militar y demás, que no nos gusta tanto, que se utiliza esos robots, esos drones de uso militar y demás, que no nos agrada tanto esos avances y que ciertamente sí que están avanzando muchísimo porque el tema de la realidad aumentada, por ejemplo, los nuevos cascos que están utilizando los soldados también es increíble las funciones que tiene. También tiene capacidad de visión térmica, infrarroja, visión incluso ultravioleta, para ver rastros, en fin, utilizado con fines bélicos. La verdad que cuando vemos toda esa sapiencia y esos recursos volcados para un fin médico y de salvar vidas y de mejorar la vida de los seres humanos, desde luego nos conatulamos muchísimo y estamos muy, muy, muy contentos de que este hito haya tenido lugar en el Hospital Clip de Barcelona.